gobierno, y le voy a pedir al equipo que nos grave con esto, ¿me puedes confirmar esto? Nos estás diciendo que Ricardo Salinas Pliego, parte de su gran fortuna, de sus miles de millones de pesos y de dólares, obviamente, son debido a lo que ha obtenido de gobiernos como el de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, verdaderamente ha obtenido más de 1.700 millones de pesos del gobierno, y creo que también tendríamos que incluir al del presidente López Obrador. Así es, y voy a ser más específico, mi querido Toño, esos son más de 1.700 millones de pesos a razón de 260, 270 millones de pesos por año, si contabilizamos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, desde que inició en 2012 hasta 2018, porque hay que recordar que aunque en 2018 a finales entre el presidente López Obrador, durante todo el año se asignaron estas donaciones, y ese es el reporte oficial, lo que se llama el reporte de donateras autorizadas, insisto, son prácticamente 600 páginas, y son única y exclusivamente a lo concerniente a Fundación Televisión Azteca. Si usted quiere revisar, tenga mucho cuidado, porque este sujeto ha sido varias veces tramposo, y eso me llamó mucho la atención, porque en algún momento uno de sus canchanchanes dijo nosotros no hemos recibido dinero, y entonces presentaron unas estadísticas de esa misma donataria, de ese mismo listado de donateras autorizadas, donde aparecían ceros, pero ojo, no se deje confundir, por eso de ahí la importancia de estos nuevos libros de texto de la CEP, porque nos enseñan a la comprensión de lectura. Una cosa es Fundación Azteca, y otra cosa es Fundación Televisión Azteca. Fundación Azteca no tiene absolutamente nada que ver con el negocio disque filantrópico de Ricardo Salinas Pliego, muy importante que usted lo vea, aunque estos personajes han jugado con ese fraseo, lo han acortado, un poco como ha hecho el periódico La Crónica de Hoy, que todo el mundo lo conocemos como Crónica, pero es La Crónica de Hoy. Así funciona, Fundación Azteca no es igual a Fundación Televisión Azteca, que es la razón social del negocio filantrópico de Ricardo Salinas Pliego, y se lo digo porque si usted le echa un ojo a este listado de donatarias autorizadas va a decir, Sevilla, pero aquí aparecen ceros, porque esa es la Fundación Azteca, y en efecto esa fundación no le han dado un peso partido por la mitad, pero a Fundación Televisión Azteca, que le pertenece al dueño de la televisora de la Jusco, sí le han dado, aquí está usted viendo, hasta se los pusimos ahí en subrayado grandecito para que usted vea las cantidades millonarias que se le dieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ojo, son más de 1.700 millones de pesos solamente a Fundación Televisión Azteca. Deme unos días que yo le voy a decir cuánto más se metió a través de otras fundaciones, porque no es la única fundación que obtuvo recursos millonarios de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y así nos vamos a poder ir hasta el gobierno de Felipe Calderón, al gobierno de Vicente Fox, y a la última parte de Cedillo, porque acuérdese usted que la fundación mentada, Fundación Azteca, fue firmada en 1997, el acta constitutiva, y ya empieza a operar en 1999. Es decir, son tiempos de Ernesto Cedillo y tiene su auge y su plenitud durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y alcanza su cúspide con Enrique Peña Nieto. Creyó, Ricardo Salinas Pliego Toño, que el gobierno de la Cuarta transformación iba a ser idéntico y por eso quiso llegarse como asesor, entre comillas, del presidente López Obrador. Pero el presidente López Obrador, que no ha caído en este juego de los dimes y diretes y que ha dicho, no me meto en ese tema, la verdad es que sabe muy bien de las tranzas que este sujeto ha hecho, pero es el presidente de la República, tiene que comportarse en su discurso como el jefe del Ejecutivo y no va a caer en estas bravatas vulgares en las que sí ha caído este miserable, perdóneme usted, se lo digo así, es un tipo miserable, y todos sus peones que están malinformando a la gente, deberían de ser muy específicos, estamos defendiendo el negocio del patrón, nos paga para eso, y pues ni modo que hacer, pero se la van ahí llevando, diciéndole a la gente que es periodismo objetivo, neutral, independiente y las arañas, y eso es una mentira del tamaño de un castillo, mi querido Toño. Mentiras que van construyendo en esa televisora, una y otra vez, a la que, pues híjole, tengo que ser muy muy honesto, en algún momento pertenecí como jefe de información de Azteca América, aquí hay que dejarlo muy muy claro, muchas veces nuestros trolls y bots así nos atacan en redes sociales, tú qué dices, por qué no le dice a la gente que tú estuviste en TV Azteca, pues sí, claro que sí, estuve en TV Azteca, cuál es el problema, yo siempre he dicho que hay que tomar en cuenta la realidad que vivió en algún momento San Pablo, Pablo, que es considerado uno de los mayores apóstoles de Cristo, pues fue un gran perseguidor de cristianos durante mucho tiempo, hasta que, según se plantea, se le aparece Cristo y se convierte en el mayor apóstol de Cristo, pues qué tiene de malo en que en algún momento sí, efectivamente, estuvimos en ese monstruo y le conocemos las entrañas. Por eso te voy a preguntar...